Voces. Gildardo, ¿por qué devolvieron el presupuesto por injusto y inequitativo? Decían ayer. Mira, Luis Alberto, muy buenos días, muy buenos días, tranquila. Buen día. En el contexto en el que se va a aprobar el presupuesto del gobierno del estado de Sonora, es un contexto bastante negativo y catastrófico por parte del gobierno federal. Estamos en un estado de abandono. Ahorita sacaba cuentas en otra radio, así rubro por rubro, si quieren me detengo, pero no es el caso. Cerca de seis mil, siete mil millones de pesos nos está quitando de dinero de inversión para diferentes programas de seguridad, de inversión del hospital, del fondo minero, del apoyo al campo, de Fortasex, que es el equipamiento para seguridad pública, el gobierno federal, con el objetivo de concentrar recursos para programas sociales clientelares en la Ciudad de México. ¿Por qué te lo digo esto? Porque es el contexto en el que estamos parados los diputados locales para aprobar un presupuesto para el estado de Sonora. Entonces, estamos sentados en una muy mala noticia y en un estado de abandono por parte del gobierno federal. Entonces, hay que contextualizarlo. Ahora, lo que nos... ¿Son siete mil millones entonces que le van a quitar a Sonora, dices? Son siete mil millones. Nada más son mil ciento treinta y tres millones del fondo minero, más mil trescientos millones de apoyo al campo, más seiscientos cuarenta millones del ramo veintitrés, más cuatrocientos millones de... Bueno, de diferentes programas de inversión para infraestructura. En fin, así me puedo estar rubro por rubro y te voy a contar cerca de seis mil, siete mil millones de pesos de abandono del gobierno federal al estado de Sonora que viene año con año y ahora se los retira, que ahora elegantemente dicen se reorientan, pero realmente eran dinero que llegaba a los municipios del estado de Sonora y que ya no van a llegar, ¿eh? Este... Que nos quede muy claro en dónde está parado Sonora. Es un estado de... De desdén por parte de los diputados federales que nos den una explicación los diputados federales de Morena que ellos atendieron más fines de carácter partidista y de protección al presidente y le dieron la espalda a los sonorenses. Nomás vale la pena decirlo. Ahora, lo que está sucediendo en el estado de Sonora, que nos llegó un presupuesto por parte del gobierno del estado, que son de setenta mil millones, un poco más de setenta mil cien millones de pesos, que sube un tres por ciento conforme al año pasado, que era de sesenta y ocho mil millones de pesos. Nosotros el día de ayer, en un acto sí simbólico, pero responsable, le regresamos el presupuesto a la Secretaría de Hacienda, pues prácticamente para que lo vuelva a hacer, así como cuando estabas en la preparatoria y te daban dos o tres meses para hacer un proyecto final y lo así es malo, oye, pues sabes qué, te voy a dar oportunidad para que lo vuelvas a hacer. Lo que nos pareció que no cumple con los criterios de racionalidad, equidad, austeridad, eficiencia, sobre todo este gobierno se ha perdido mucho tiempo en un presupuestos inerciales, pero están muy alejados de ser un proyecto de presupuesto eficiente. Mira, déjame te lo explico. Este proyecto que sí, por un lado, sube un tres por ciento del presupuesto global, pero para el gasto corriente se aumenta de cincuenta y cinco mil a cincuenta y ocho mil millones de pesos. Esto es un seis por ciento más, es decir, privilegian el gasto de la burocracia del gobierno del Estado, pero en seguridad pública le baja tres puntos, o sea, no hay presupuesto para seguridad pública, viene menos, viene recortado conforme al año anterior, por Dios, estamos en la peor crisis de inseguridad que ha vivido cualquier sonorense en la historia. ¿En cuánto se recorta el presupuesto de seguridad? Mira, le recortan a la Secretaría de Seguridad Pública, le recortan sesenta y tres millones de pesos. Al Poder Judicial le recortan diecinueve mil, veinte mil millones de pesos. La Fiscalía prácticamente la dejan igual, le suben un poquito, pero mira, yo te digo, de los setenta mil millones de pesos o del presupuesto global, si sumas estos tres entes, que es la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública y el Poder Judicial, esto era siete punto cinco del presupuesto global, ahora le toca el siete punto uno, es decir, le reducen, hay un decremento de cuatro por ciento, pero eso sí, se suben los funcionarios del gobierno del Estado, se suben cuatro por ciento de su sueldo, eso sí, los funcionarios de primer nivel, vale la pena decirlo, directores, directores generales, secretarios, todos, se suben cuatro por ciento del sueldo. Además, yo te lo digo, sube el gasto de la burocracia. Ahora, hay dinero prácticamente oculto, porque uno de los temas de los que no estamos conformes nosotros es que el gobierno del Estado, su presupuesta, subestima los ingresos. Es una práctica que siempre sucede, pero no estamos de acuerdo nosotros, de que ellos presupuestan de menos, cerca de dos mil quinientos, tres mil millones de pesos menos, es decir, dicen ellos que les van a ingresar setenta mil, pero en realidad nosotros proyectamos que les van a ingresar dos mil quinientos millones de pesos más, partiendo del histórico que ellos siempre presupuestan de menos, como ya lo comenté, con el objetivo de que ese diferencial, ese spread, pues sea para que ellos tengan dinero de manera discrecional y se lo gasten a manga ancha, en lo que ellos gusten, estamos estimando que ellos siempre presupuestan, es decir, presupuestan de menos, 11 mil quinientos millones de pesos menos, anualmente, pero prácticamente dinero del Estado son dos mil quinientos millones de pesos menos. Esos son los temas que nosotros estamos observando de carácter general. Viene un proyecto para una deuda. Nosotros tenemos profundas dudas que debamos aprobar nueva deuda para el gobierno del Estado por mil trescientos millones de pesos nuevos. Prácticamente, porque no es un gobierno eficiente, es un gobierno lento, es un gobierno obeso, es un gobierno que no atiende a los municipios. Los municipios, el apoyo que les manda a los municipios es dos por ciento menos de lo que se le da el año anterior. Ahorita se les está mandando, es 11.9 por ciento de su presupuesto global y es un gobierno centralizado, decimos nosotros, que debiese aplicar algunas prácticas de austeridad y no lo está haciendo. Antes de pedir un crédito, le estamos pidiendo que haga ajustes, recortes, que le aplique austeridad al gobierno. Y por otro lado, el tema de la deuda, la gobernadora siempre dijo que el hospital donde la mayoría de los recursos que está destinando por concepto de deuda son, para el tema del hospital, cerca de setecientos millones de pesos de los mil trescientos. La gobernadora siempre dijo que el hospital se iba a financiar con dinero y recursos federales, no que los honorenses los íbamos a pagar a largo plazo, es decir, con deuda. Y eso es lo que nos genera ruido a nosotros. Sí tenemos un abandono por parte del gobierno federal, pero busquemos otra manera de cómo sacar los recursos para el hospital. Pues interesante. Entonces, conclusión, Gildardo, ustedes van a... ¿Qué avizoras para lo que viene? Porque veo una inconformidad por diferentes sectores ahí en el Congreso, en el presupuesto. Te voy a platicar, más que lo que avizoro, es qué me gustaría o qué debiese pasar en el Congreso. Que nosotros, los diputados, que somos mayoría de oposición, que hace muchísimo que un gobernador no tenía mayoría de oposición en el Estado. Con mucha responsabilidad discutamos el presupuesto, reasignemos lo que tengamos que reasignar, le subamos el presupuesto de manera exponencial y radical y recursos a seguridad pública para el Estado de Sonora, que le mandemos muchos recursos para obra a los municipios, que le hagamos recortes al gobierno del Estado en entidades que se repiten y que ellos gastan mucho en gasto corriente, en gasolina, le subieron a los asesores también. Hay varios entes que nosotros podemos ver, por ejemplo, Impulsor, la Secretaría de Economía, el COPREZON, son tres entidades que ahorita se me vienen a la mente que hacen exactamente lo mismo en el Estado de Sonora. ¿Por qué no buscamos estas entidades que se dupliquen de sus funciones para recortarlas y ese dinero mandárselo a la seguridad pública o al hospital o a los municipios? Ese es el trabajo que debiésemos hacer nosotros los diputados. Entonces, ¿qué avisó, mi estimado Luis Alberto? Es mucho debate, mucha responsabilidad y poner en una mesa diferente el tema del presupuesto, el Estado, las resignaciones y el presupuesto y por otro lado en una mesa aparte el crédito y ahí estimar si es necesario un crédito porque tenemos profundas dudas. Número dos, ¿para qué es el crédito? Y número tres, si esa es la cantidad que se necesita. Entonces, eso es lo que avisó se vienen más de 40 días de mucho debate mi estimado Luis Alberto y los estaremos informando. Gracias, Hildardo, te agradezco mucho. El agradecido soy yo. Igualmente, buenos días. Martín Matrecitos, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto, bienvenido, buenos días.